Mundo, 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 Mundo Caracol Mundo, Mundo desde tu televisión Mundo, 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 Mundo Caracol Mundo, Mundo desde tu televisión Hola, ¿qué tal? Estamos arreglando nuestro foro, pero no te preocupes, ya está todo listo para recibir a nuestro invitado de honor. Eres tú. Qué gusto que nos acompañes cada semana. Igual y nos puedes echar una manita desde tu casa. O mejor aún, disfrutar de lo que te tenemos preparado para ti el día de hoy. ¿Nos acompañas? ¿Sabes por qué un gato, al entrar a una habitación, mires a un lado y después al otro? No sabes, porque no puede mirar a los dos lados a la vez. El chiflido se produce cuando una cantidad de aire a gran velocidad pasa por una abertura muy estrecha. El aire se comprime y empieza a vibrar, entonces genera un sonido muy agudo al que llamamos silbido. Hoy vamos a jugar caracol, para lo cual vas a necesitar gis y algunas piedritas. ¡Gracias! 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 Hace muchos años, los esquimales se transportaban en trineos jalados por perros, a los cuales consideraban su más valiosa propiedad. Sin ellos, no habrían podido transportar el material básico para su supervivencia. ¿Tú los conoces? ¿Te gustaría conocerlos? Pues no te pierdas esto. ¡Gracias! Hola amigos de Mundo Caracol, estamos aquí en un paseo de trineo con perros y nos acompaña... Cristóbal de Oveso, Aguilar. Hola Cristóbal y platícanos, ¿cómo te surgió esta idea de un trineo con perros aquí en Guadalajara? Tuve la oportunidad de ir a presenciar carreras en Canadá y en Alaska y siempre, desde muy joven, era mi sueño algún día tener un equipo de trineos propio y poder participar en competencias. ¡Órale! ¿Y qué razas de perro se necesitan para esto? Pues de hecho, cualquier perro lo puedes entrenar a jalar, desde un chihuahueño hasta un San Bernardo. Nada más que hay unos que se ven más fáciles y otros más difíciles. Otros, como los Husky o los Alaska, que ya tienen una predisposición porque ellos viven y cazan en manada. Tienen una organización social muy compleja y por lo mismo son más fáciles de acoplarse a un equipo y trabajar juntos. Cuéntanos, ¿cómo los entrenas? Bueno, primero empecé a entrenarlos, me ponía en una bicicleta y me jalaba un perro. Y ya luego dos perros, luego también me ponía patines y me jalaban dos perros. Luego ya con una avalancha me jalaban cuatro perros. Y después construí estos vehículos que aquí pueden apreciar. Y ya empecé a entrenar con ocho perros, diez perros, hasta doce perros. Ahorita estamos corriendo. Y para competir, hemos competido con diez perros en la nieve, en Wisconsin, en Michigan y en Colorado, en 22 millas. ¿Cómo escoges a cada perro para ponerlo en determinada posición? Pues desde cachorro empiezan a dar características unos más sumisos, otros más peleoneros, otros más sociables, más cariñosos, más obedientes, más rebeldes. Entonces, buscas, por ejemplo, los líderes, es el que es más obediente y siempre tiene un deseo de correr. Es muy fácil para él empezar la carrera y mantener la carrera a un buen paso. Y lo notas desde pequeños, al darte cuenta de que le hablas por su nombre y luego voltea y viene hacia ti. Y te enseña características de su personalidad que lo hacen un buen líder. Gracias. ¿Una sugerencia que le tengas para los niños hacia sus mascotas y hacia sus perros? Pues les digo que todos los perros son seres vivos, que sienten y tienen una mente muy avanzada. Pueden aprender muchísimas cosas, más de lo que uno imagina. Y es un animal con el que te puedes relacionar casi como con otro ser humano. Y hay que tratarlos muy bien y darles un lugar apropiado para vivir y su alimento necesario. Bueno, ya escucharon a Cristóbal, así que cuiden a sus mascotas porque también sienten. Y sigan viendo el programa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu control remoto no puede encender la televisión de tu vecino? Bueno, ahí te va. Cuando presionas un botón de tu control remoto, se emite una señal codificada a través de un diodo infrarrojo. El televisor recibe esa señal y la compara con el código que tiene registrado en su memoria. Si el control es el correcto, entonces el receptor interpreta el mensaje. Ya tú puedes cambiar el canal, subir o bajar el volumen o apagar tu televisión.